Hola como están todos sean muy bienvenidos a más este nuevo vídeo que estoy preparando espectacular para todos ustedes. Soy Fátima Gómez, experta en todas las áreas de la ciencias místicas, holísticas y esotéricas. Y hoy vamos a hablar de un ritual muy importante principalmente para la etapa que estamos vivenciando hoy día, ¿cierto gente? Con tantos problemas laborales, tantas dificultades a nivel laboral, tantas clientes en trabajo y tantas clientes que me llaman y me preguntan, Fátima, ¿qué podemos hacer? ¿qué puedo hacer para conseguir trabajo, para estar más estable? Y ahí vamos a hablar hoy de este poderosísimo Arcángel Uriel, ¿ya? Pero antes de hablar del Arcángel Uriel, yo quiero invitar a todos ustedes que visiten a todas mis redes sociales y principalmente en mi página web, FatimaGómez.tv. Ahí usted, aparte de estar con muchas informaciones principalmente sobre los Ángeles, usted va a poder agendar un horario conmigo conmigo sin problemas, sin preocupaciones y vamos a poder tener esta cita importante, ¿cierto? Entonces, no deje de visitar mis redes sociales y principalmente mi página web, FatimaGómez.tv. Ahí abajo del video va a aparecer para todos ustedes. Bueno, gente, presten mucha atención a este ritual porque, justamente como yo digo, yo entrego informaciones siempre de que la gente me pide, ya, de los problemas que están pasando más actualmente. Y yo veo que el mayor problema actualmente es el problema laboral. Y vamos a hacer un ritual con el Arcángel Uriel, gente. Es una técnica de un ministro del ser superior, ¿ya? Y, obviamente, él es responsable por ayudarnos a conseguir trabajo, a conseguir estabilidad económica, a conseguir estabilidad laboral, nos ayuda a ascender, a tener un aumento de sueldo, en todo este aspecto de la parte laboral. Y también, él tiene, digamos, una función muy importante que si andamos medio bajoneados, medio depresivos, podemos pedir a Uriel que traiga también ánimo y alegría para nosotros porque él va a atraer, ¿ya? Uriel es el Arcángel más alegre de toda la escala celestial, imagínense. Así que, cuando trabajamos con discotecas, cosas así, siempre invitamos al Arcángel Uriel. Bueno, vamos a ver, perdón, vamos a ver qué necesitamos para poder invocar al Arcángel Uriel. Mira, vamos a necesitar una vela amarilla. Puede ser velas chicas, puede ser velas de este estilo, puede ser velas de siete días, velones, lo que usted quiera. Lo ideal, yo recomiendo siempre que sean velas chicas, ¿ya? Porque por el tiempo no tenemos mucho tiempo y, digamos, la idea es justamente hacer un ritual potente, poderoso, con un Arcángel poderoso, ¿ya? Y que sea práctico, rápido y efectivo. Entonces, no necesito que una vela esté prendida durante tantas horas. Entonces, usted puede usar velas de este porte, de este, o velas chicas, como usted quiera. Lo importante, cuando vamos a hablar de trabajo, importante que la vela sea amarilla. Y cuanto más fuerte el amarillo, cuanto más fuerte el color, mayor vamos a absorber la energía de este color, ¿ya? Porque ya hablamos varias veces de los temas de los colores y vamos a hablar mucho más. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Aparte de la vela necesitamos un incienso, ya de preferencia de canela, de sándalo, de pachulí, todo lo que están relacionados, lo que se llama dinero, ya, todo lo que están relacionados a prosperidad. Vamos a necesitar una caja de fósforo, un, digamos, porta velas, o usted puede hacer en un platito. Vamos a necesitar también la Biblia, o el Salmo 85 si usted no tiene la Biblia. Usted puede imprimir o puede copiar. Lo ideal sería que usted tuviera la Biblia, ¿ya? El Salmo 85, no importa si es la Biblia evangélica, católica, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? En primer lugar, yo voy a tomar mi velita y voy a sacar toda la energía que puede contener de otras personas, ¿ya? La voy a limpiar y voy a poner mi energía. Entonces, frega con tus manos, con mucho cariño, con mucha intensidad, mucha fuerza, pone mucho poder ahí. En tu velita, me refrega por todos los lados, ¿ya? Y está limpia, lista, con tu energía para que tú invoques al Arcángel Uriel. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Con el fósforo, vamos a prender la vela y el incienso, ¿ya? Yo no voy a prender acá porque si no el video va a quedar con mucho humo. Que no es la idea, la idea es que ustedes entiendan claramente cómo hacer. Usted con el fósforo va a prender su velita y el incienso. Si usted no tiene fósforo, usted puede usar un encendedor. Pero la idea es que sea con fósforo, ¿ya? Porque está con los elementos de la naturaleza, la madera y, digamos, tiene más conexión con lo que estamos haciendo. Ahí está su incenso, su velita prendida, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Hacer el mudra, el llamamiento, el celular para llamar a los arcángeles. Si eres destro con la mano derecha, si eres sordo con la mano izquierda. Y va a poner la manita en su pera, acá. Cierra los ojos y va a llamar al Arcángel Uriel siete veces. Así, Arcángel Uriel, Arcángel Uriel, Arcángel Uriel, siete veces, ¿ya? Es importante que sea el número siete, que sea el número mágico. Después que usted se amó, usted va a leer el Salmo 79. Acuérdese, el Salmo es la herramienta de trabajo, de comunicación. Y, como siempre yo explico, los Salmos uno tiene que leer escuchando su voz, ¿ya? Es como un hino, no adelanta leer mental, ¿ya? Permiso, voy a tomar una agüita. Que la voz se está poniendo seca. Entonces, usted tiene que escuchar el Salmo. El Salmo 79, que después va a estar todo explicadito ahí en el video para ustedes. Bueno, después que usted ya invocó el Arcángel, usted ya leó el Salmo, ahí usted va a empezar a hablar con él. Pero si en este intervalo que usted está haciendo el ritual, usted siente alguna presencia, siente alguien cerca suyo, o un sonido, o, digamos, un aroma, cualquier cosa, no te asuste porque el Arcángel Uriel. Así que, diga, sea bienvenido, gracias por estar, ¿ya? Y no tenga miedo, ¿ya? Porque ellos se manifiestan. El ritual que hacemos, anclamos, el ángel viene y le ancla, él acampa a su lado, él llega a su lado. Entonces, puede que usted sea, digamos, más sensitiva, no es débil, porque esto no tiene nada que ver con debilidad. Esto puede que uno sea más sensitivo y pueda sentir alguna presencia. Así que, no te preocupes, ¿ya? Y ya está aprendido, ya lo evoqué, y ahora voy a hablar. Y como hablamos, gracias, mi querido Arcángel Uriel, por estar presente, por traerme trabajo con urgencia, por ayudarme a establecer en la empresa o en el trabajo que yo estoy. Estoy pasando muchas dificultades a nivel económico, a nivel financiero, tengo muchas deudas. Necesito que tú me ayudes a salir adelante, a prosperar, a crecer mi economía, a crecer mi finanza. Necesito estabilidad en mi trabajo, necesito estabilidad en mi empresa. Necesito conseguir un trabajo, sea para mí, para mi hijo, para quien tú quieras, ¿ya? Tú puedes pedir en el ritual para quien tú quieras. Siempre hablan del nombre. Gracias por estar presente. Gracias por traerme estabilidad económica. Gracias por traerme un trabajo estable, que yo tenga buena relación con mi jefe, que ellos me puedan admirar, que pueda salir adelante, que yo tenga buena relación con los compañeros de trabajo, que mi trabajo sea valorado por el equipo de trabajo, que mi trabajo sea respetado, y que yo cada día más pueda aprender y entregar más en la empresa mía o en la empresa en que yo estoy. Gracias por traerme estabilidad financiera, económica, laboral a mi vida y la vida de los míos. Bueno, ahí te doy una idea, una introducción, para que usted hable con él. Si usted quiere trabajar en algún lugar, está mucho tiempo sin trabajo, o algún familiar, usted puede hacer este ritual y debe hacer. Y siempre que trabajamos con ángeles, que pedimos fe, gente y respeto. Y que obviamente haga por un periodo constante hasta que usted logre lo que usted está necesitando. Los rituales siempre se recomiendan tres veces por semana. No importa el lugar, no importa la hora, no importa el porte de la vela. Así que solo depende de que usted lo haga y haga con fe. Y como siempre, termino el ritual, el que queda de la vela, observe siempre la vela, se gotea mucho, quiero decir que todavía está complicado, que necesita muchas más oraciones, que necesita muchos más rituales. Si está sequita, su pedido ya está, pero debe seguir hasta que consiga su trabajo. El incienso, el polvo que queda, lo soplamos a la ventana o al balcón, ya no debe quedarse en la casa. El esperma de la vela, a la basura. Ya después que usted analizó, agradece por el ritual, ya cuando finaliza, muchas gracias por tu respuesta. Y usted coloque en la basura. Haga hábito constante de hablar con el arcángel, porque él va a estar presente, ayudándote, ¿ya? Y espero que usted haga, que le guste, que se sienta bien y que le vaya muy bien en la parte laboral, ¿ya? Así que quiero dar la gracia a ustedes por assistir a este video. No se olviden de visitar a todas mis redes sociales, siempre con muchas informaciones. No se olviden principalmente de mi página web, fatimagomes.tv y ahí usted incluso va a poder agendar una hora conmigo, porque mucha gente me dice, Fatima, no sé qué pasa, te llaman tan difícil, conseguir una hora contigo. Pero ahí mi página, usted va a poder agendar sin ningún problema. fatimagomes.tv ¿ya? Bueno gente, muchas gracias, un beso gigante a todos. Namaste. Super Heroin, caro, caro, capital. Gracias por ver el video.